Bueno, Patri, desde el Centro Recreativo Bartolomé Mitre están programando una serie de espectáculos para el próximo fin de semana. ¿Cómo andás? Un gusto. ¿Qué tal, Freddy? Buen día. Buen día. ¿Qué es lo que tienen previsto hacer? Bueno, esta es la primera cena que hacemos, a pesar de que hemos tenido eventos privados. Bueno, esta es la primera cena que hacemos retro para el 16 de marzo a las 21 horas. Y esperamos e invitamos a todos que vengan a pasar una noche agradable. ¿Se va a realizar en el interior? Se realiza en el interior, porque como están los tiempos y como va variando el clima, no nos podemos arriesgar a hacer algo afuera al aire libre. Traemos la banda de autor material, que la gente lo conoce, que hace... Rock Nacional. Rock Nacional, que hace 15, 20 días atrás estuvo en el Paseo Parque. Y aparte un DJ en vivo tenemos. Bien. ¿Cuál es el costo que tiene la tarjeta? 8.000 pesos, por supuesto que la bebida es aparte. Y bueno, consta en que el plato principal, una entrada, postre, trasnoche. Bien. La gente no tiene que traer los cubiertos, porque siempre nos preguntan eso, porque es medio un encordio. ¿Y apuntan a personas de qué edades? Porque digo, tal vez está escuchando, ¿la señora de 60 o el chico... Nosotros somos amplios, no, nos manejamos con todo tipo de edades. Lo que sigue por ahí en este tipo de escenas, no permitimos que traigan chicos. Claro, claro. ¿Dónde se pueden reservar las tarjetas? Bueno, las tarjetas las pueden reservar en la página del club, hay tres teléfonos celulares que figuran, los pueden sacar en las redes sociales y lo abonan esa misma noche. Esa misma noche. Qué bueno que pueden animarse en estos tiempos difíciles a hacer eventos. Sí, lo estamos remando. Sí, sí, me imagino. Yo creo que tanto nosotros como todas las otras instituciones es un receso bastante importante, porque la gente pone o prioriza otras cosas. Seguro. ¿Y el menú cuál va a ser? El menú es una tabla de fiambres con brusqueta, muslo relleno con una salsa, ensalada, un postre helado y de trasnoche tenemos pizza y sangre. Muy bien, hasta quedarse hasta que las velas no arden. Hasta quedarse. Hasta la hora que está permitido, que son las 5 de la mañana. Muy bien. ¿Es el primer evento de estas características que organizan de tipo cena retro o ya habían tenido otras experiencias? No, ya la hemos hecho el año pasado y tuvimos mucha repercusión, así que por eso es como que la volvemos a hacer. Y bueno, después, más o menos para abril o mayo, haremos la tradicional cena de canelones. Muy bien. Patri, reiterame, sábado próximo. Sábado 16 de marzo, 21 horas, cena retro en el Club Bartolomé Mite.